La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días El es presidente, que nos alcanza el promedio, que nos asignan en directo a la señora Presidente, que nos asignan desde la hora de la vida. Ciudimos por esto, y la clase de historia tiene la越as, y la verdad es que nos ayudamos a llevar. El presidente Romero, nos asignó el presidente de Asalga, a hacer un alcance y dice que en la clase de presidente. Y nos quedó donde nos quedó en el alcance. Yota S.G.P.P.C.P.P.P.P.P., Y como van a pensar que el un gran factor de ahorro deakukan el país, os unos líderes grandes de la Biblia. Y este al final es el gran factor de ahorro de la Biblia. Algo de la Biblia. Tal vez como yo era, la Biblia fuera un territorio. La Biblia es el gran factor de ahorro. Y la vida de ahorro de la Biblia, en el momento derieben, era un gran factor de la sociedad social. Desde luego, las personas serían un gran factor de ahorro de la Biblia. Dijo que los señores de Galachi, los hermanos de la Iglesia, los hermanos de la Iglesia, los hermanos de la Iglesia. Yo he encontrado a los que están en el lugar. No lo puedo hacer. Todos los puestos son sus hermanos. Pero en este caso, el presidente de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia es una mayor cantidad de candidatos. Pero en Damián, los señores y los los señores tienen una de las que no se han hecho. Son sus filas. Son sus filas que se han hecho. Y luego se ponen a la iglesia de la Iglesia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.